hola soy carolina borrero artista plástica bienvenidos a mi taller creo que yo empecé como a perfilarme por la naturaleza como desde muy temprano en mi carrera nunca he tenido como una técnica fija que me sirva para trabajar mis proyectos y no son las mismas ideas las que me van dando los insumos para el trabajo entonces en algunas ocasiones la fotografía me funciona muy bien para expresar las ideas oa veces tengo que trabajar con los mismos materiales vegetales para para poder decir o traducir la información que me interesa comunicar y compartir básicamente mi proceso de trabajo consiste en recorridos que yo realizo por zonas en las que me intereso empiezo a observar todo lo que encuentro a mi alrededor y en algún punto de la observación entiendo o me entiendo con el espacio y empiezo a traducir las cosas que el espacio me está contando a mí a través de mis procesos plásticos todos mis procesos con materias vegetales siempre son procesos de descubrimiento donde yo simplemente me dejo llevar y guiar por ellos y ellos me van dando el camino sobre el cual trabajar entonces es como un mundo maravilloso por descubrir y compartir con los demás para mí uno como de mis proyectos principales y más queridos se llama extracción es sobre los recorridos que yo estuve haciendo durante un tiempo por los páramos aledaños a bogotá y pues en ese tiempo yo estaba pensando mucho sobre sobre cómo era nuestra relación con la naturaleza y cómo podríamos preservarla pero pues en mis recorridos en algún punto encontré una plantica que estaba rota en el camino es una suculenta y lo que yo hice fue traerla al taller y empezar a trabajar con ella y me impactó mucho como este tema de darme cuenta que en realidad nosotros por el hecho de existir y cohabitar el planeta con con todos los demás con quienes habitamos como los seres vegetales estamos de todas maneras transformándonos mutuamente porque ellos también nos transforman a nosotros entonces fue un reto para mí como traer esta planta al taller tratar de que no se me muriera y empezar a cultivarla para después traducir lo que yo entendía de estos paisajes que tenía que ver con la extracción de recursos y la planta pues también me enseñó como como eran sus ciclos vitales y cómo podía yo hacer mis piezas a partir de lo que ellos me estaban dando pues la gente siempre se sorprende un poco por mis procesos porque finalmente los resultados no en algunos casos no muestran como toda la historia que hay detrás pero sí parece como un poco mágico decir como que hice un dibujo a partir de una planta que me traje al taller o que le saqué los recursos a una planta para dejar solo la piel expuesta entonces es como básicamente trabajar con magia todo el tiempo y pues para mí mis procesos siempre han sido satisfactorios en la medida en la que yo aprendo mucho de lo que estoy haciendo y finalmente pues a veces con procesos muy largos de trabajo consigo las imágenes que estoy persiguiendo muchos me han dicho que finalmente llegan a reflexiones sobre cómo nosotros nos estamos comportando respecto a nuestro entorno y llegan como a cierto nivel de conciencia del cuidado del medio ambiente en la medida en que nosotros también nos estamos afectando cuando estamos afectando al entorno por ejemplo en mis procesos fotográficos también la relación con la materia es muy fuerte yo normalmente traigo los materiales al taller como las plantas para hacer taxonomías y lo que hago también es manipular la planta o volverla estéticamente correcta según lo que yo esté necesitando para poder fotografiarla entonces finalmente también es un ejercicio de intervención antes de tomar la foto que me sirve como registro el arte y la naturaleza siempre han estado ligadas la naturaleza es una de las pulsiones más importantes que ha tenido el ser humano para hacer arte durante toda su historia y pues las dos cosas son magia finalmente y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina